Muy buenas tardes, pues voces de rechazo se escucharon en la ciudad de La Guanatala, allá en el barrio Antonio Santos, donde el fin de semana anterior sufrió un atentado el sacerdote José Agustín García, de 41 años. La comunidad pues está muy preocupada por la situación de violencia que se viene generando en esta localidad. Esperamos que el sacerdote se pueda recuperar pronto y estamos de verdad que muy tristes porque a uno lo pueden herir y la herida física puede pasar, pero la herida psicológica es muy traumática y eso solo a Dios le va a uno ayudando a sanar esa parte. Y si se dice que en Colombia se cree en Dios, sea de lo que sea, pero que se cree en Dios, demostremos que en verdad creemos en Dios entonces, ¿cómo es? Grave, porque eso no se debería pasar, un caso de esos con el cura, y un sacerdote que ha sido bueno, bien, que sea el que levantó la iglesia, ¿cómo está? Y es que precisamente mientras que a la una de la tarde se realizaba el atentado contra el padre José Agustín García, el alcalde de la ciudad de Cúcuta a esa misma hora en otro sector de Juana Atalaya le exigía a la policía metropolitana mayor seguridad para este sector. Pero la gente está triste, está inconforme, está preocupada por los robos, por los hurtos, por los atracos, la gente está molesta. Entonces decidí salir con el correr carrero a todas las comunas a escuchar a la comunidad. Vamos a presentarle a la comunidad un escuadrón especial, el escuadrón de choque, un escuadrón que tiene 90 motos nuevas que voy a entregar este sábado que viene, 90 motos más a la policía, me llegaron 180 hombres para montar en esas 90 motos, que son únicamente para robos, hurtos, atracos, nada de homicidio, eso lo trabajamos con otra gente. Por ahora lo que más exige la comunidad es que precisamente sea la autoridad quien aclare los hechos y explique por qué se dio el atentado contra el sacerdote de esta iglesia. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.